A por E Bajan Listo Perfecto, campeona, nada más me podré repetir la palabra de autobús, por favor Bus Perfecto, muy bien, Camila, lo dijiste muy bien Ahora sí, vamos a empezar con la rutina, campeona Hay que poner el nombre, la fecha, el tiempo Antes de empezar, campeona Ok Muy bien Las pronunciaste muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video